Dentro de nuestro cuerpo ocurren millones de procesos biológicos que no podrían ser posibles sin la utilización de enzimas. Las enzimas son biomoléculas que catalizan reacciones, es decir, incrementan la velocidad de formación del producto a partir del sustrato a velocidades miles o hasta millones de veces más rápido de lo que ocurriría sin ellas. Por eso es de vital importancia para la ciencia estudiar el comportamiento de las enzimas. En particular estudiar la velocidad de reacción que estas catalizan. Uno de los mecanismos es el mecanismo de Michaelis-Mentel. Michaelis era un bioquímico-biofísico médico de Alemania y Mentel era una médica canadiense, aunque juntos durante un año en la Universidad de Berlín, a principios del siglo XX, pudieron derivar una ecuación que comprenda esta función llamada la función de Michaelis-Mentel. En esta función tenemos un eje de la I, que es de la velocidad, es decir, la velocidad de catalisis enzimática, y un eje de las X, que es la concentración de sustrato. Es decir, que experimentalmente hablando, si yo tengo un bícar con enzimas, si a esa enzima yo le agrego una pequeña concentración de sustrato, voy a tener una pequeña velocidad que puede ser medida a partir de la formación del producto. Esto es lo que esta función nos denota. Esta función es la concentración de producto formado en relación a la concentración de sustrato. Entonces, si yo le sigo agregando sustrato al bícar con la enzima, va a incrementar la velocidad, es decir, va a incrementar la formación del producto de manera proporcional. Pero si yo sigo incrementando la concentración de sustrato, mi función se va a llegar a una asíntota horizontal. Esta asíntota se la llama velocidad máxima, porque es la velocidad máxima a la que la velocidad enzimática puede alcanzar. Pero ¿por qué ocurre esto? ¿Por qué hay una velocidad máxima? La velocidad máxima ocurre cuando la enzima está saturada de sustrato. Es decir, cuando todas las enzimas ya están unidas a un sustrato. Y agregar más sustrato no va a incrementar la velocidad. Es decir, no va a incrementar la velocidad de formación del producto. En un ejemplo, digamos, si yo tengo 10 personas y le doy 10 martillos para que construyan una mesa, si yo agrego personas al trabajo, no van a incrementar la velocidad de construcción de la mesa, porque nada más tienen 10 martillos. Esta función parte de esta ecuación, y cuando Micael y Mente la descubrieron, la derivaron, fue un suceso muy importante para la ciencia, porque nos permite a partir de una ecuación, observar el comportamiento catalítico de un gran grupo de enzimas. Para llegar a esta ecuación, lo que primero vamos a partir es de una reacción química. La reacción, que ejemplifica lo que yo acabo de explicar, es decir, yo tengo la enzima a la que le agrio el sustrato, y una velocidad constante K1 me va a formar el complejo de enzimas-sustrato. El complejo de enzimas-sustrato es cuando el sustrato está unido a la enzima, y esta parte de la reacción es muy poco estable, es decir, que rápidamente se va a disociar, y esta se puede disociar a la formación del producto, porque la enzima ya realizó su catálisis y forma producto más enzima, o se puede disociar para atrás y volver a la enzima más sustrato. La reacción de formación del producto ocurre a una constante de velocidad K2, y la disociación a K-2. La disociación de enzimas más producto ocurre a la velocidad constante de K-2. Ahora, ¿por qué tenemos formación y disociación? Es porque la enzima cataliza reacciones que están en el equilibrio, es decir, que llega un punto que la formación del producto es la misma que la formación de reactivos. La enzima lo que hace es catalizar la reacción, pero no modifica el equilibrio. Ahora, para que esto ocurra, hay una serie de supuestos que picalizmente realizaron para poder formar esta función. El primer supuesto es que esto, todo esto, ocurra a tiempos muy cortos, es decir, a tiempos iniciales. Le hicieron esto para que a tiempo inicial no haya una gran concentración del producto, y por ende la reacción inversa no ocurra. Porque algo que no dije es que la formación del complejo en enzima sustrato, es decir, esta parte de la reacción, ocurre muy rápido en relación a la formación del producto. Entonces, si yo estudié velocidad en tiempos cortos, tengo menos producto, y la velocidad, la reacción inversa, no va a ocurrir. Entonces, esta sería la primera expresión de Michael y Mendel para poder derivar a esta ecuación. Otro dos supuestos es que todo esto está ocurriendo en estado estacionario, es decir, que el complejo enzima sustrato es constante a lo largo del tiempo, y esto es fundamental a la hora de derivar la ecuación. Para acceder a la expresión final de la ecuación de Michael y Mendel, hay que partir de la relación química que seamos discutido. En especial, hay que ver qué es lo que ocurre con el complejo enzima sustrato. Por lo tanto, este complejo es un paso intermedio, porque es de intermedia entre los reactivos y los sustratos. También hay que aclarar, que es muy importante que entendamos, que este paso es muy inestable. Si es muy inestable, significa que es muy fácil que se disocie. Es propenso a la disociación. Por ende, el complejo se puede disociar formando producto más enzima, porque el sustrato catalizado por la enzima forma producto, o puede ser disociado mientras la reacción inversa, que nos vuelve el estadio enzima más sustrato. La primera expresión de ecuación va a ser relacionada a la velocidad catalítica con la que tenemos acá arriba. La velocidad catalítica es la misma que tenemos acá, es decir, es mi variable dependiente. Recuerden que para poder medir la velocidad, yo tengo que observar la concentración de producto formado. La concentración de producto formado me permite medir la velocidad. Entonces, la primera expresión, relación a la velocidad catalítica, que es igual a la constante de velocidad K2 por el complejo enzima sustrato, por su concentración del complejo. Esta relación es a partir de la ley de velocidad de química general, que dice que para relacionar la constante de velocidad, que es una ley que me permite relacionar la constante de velocidad con la concentración de reactivos. La relación es un producto, de acá viene el producto. Entonces, la velocidad catalítica es igual a K2 por el complejo enzima sustrato. Luego, la ecuación 2 y 3 relacionamos la velocidad de formación y velocidad de disociación del complejo. La velocidad de formación, quiere decir que va a este lado, es igual a K1 por la concentración de enzima más la concentración de sustrato. Entonces, la velocidad de formación es el complejo enzima sustrato, que es igual a K1 por la concentración de enzima por concentración de sustrato. Por otro lado, la velocidad de disociación va a ser tanto para este lado, es decir, va a ser K2 por el complejo enzima sustrato, K2 por el complejo enzima sustrato, o mientras la reacción inversa, es decir, K-1 por el complejo enzima sustrato. Entonces, la velocidad de disociación es el complejo igual a K-1 por la concentración de enzima sustrato, más K2 por la concentración de enzima sustrato. Ahora, ¿recuerdan anteriormente que dije algo del estado estacionario? El supuesto estado estacionario es que esto ocurre en dicho estado. Este estado me dice que la concentración de enzima sustrato es constante. Si la concentración es constante, es porque la velocidad de disociación, tanto para acá o para acá, es igual a la velocidad de formación. Entonces, la velocidad de formación es igual a la velocidad de disociación en el estado estacionario. Por ende, estas dos ecuaciones las puedo unir en una sola. Las puedo igualar. Entonces, en esta igualación tenemos el miembro 1, que sería la velocidad de formación, el miembro 2, que sería la velocidad de disociación. Entonces, en el primer paso vamos a realizar un factor común del complejo enzima sustrato, en donde la concentración de enzima sustrato por K-1 por K-2 nos va a dar el nuevo miembro 2, que es lo mismo que esto, damos una expresión más simple, y el miembro 1 sigue igual. En el segundo paso, vamos a relacionar todas las constantes de velocidad en el miembro 2 y todas las concentraciones en el miembro 1. Esta relación de constante de velocidad la vamos a denominar Km. Km, a su vez, en el gráfico, es algo que no hemos hablado todavía, Km es simplemente la concentración de sustrato para la cual la velocidad catalítica, la velocidad máxima, está dividida de la mitad. Vamos de nuevo. Km es la concentración de sustrato para la cual la velocidad es la mitad de la velocidad máxima. Se calcula simplemente, se puede calcular experimentalmente, porque observamos la velocidad máxima, la dividimos de la mitad, observamos cuánto producto de formación tengo en relación a la concentración de sustrato, y eso me va a dar Km. Entonces, en la última expresión, vamos a poner Km, vamos a despejar el complejo de enzima sustrato, poniendo las concentraciones de enzima y sustrato, dividido Km. Para seguir derivando, vamos a observar dónde está mi concentración de enzima total, mi concentración de sustrato total, a un tiempo cercano a cero, es decir, al tiempo inicial. La concentración de sustrato total va a estar o libre o adherida a la enzima, y la concentración de enzima total va a estar o libre o adherida al sustrato. Por ende, la concentración de sustrato total es igual a la concentración de sustrato libre más el complejo. Pero, ¿qué es lo que ocurre? Como yo quiero alcanzar una velocidad máxima, yo quiero alcanzar el punto donde toda mi enzima esté saturada de sustrato, y para asegurarme que esto ocurra, yo tengo que poner mucho más sustrato que enzima, tan así que mi concentración de sustrato va a ser tan alta que la concentración de enzima va a ser despreciable. Entonces, la suma de la concentración de enzima sustrato más esto va a ser un valor aproximado a la concentración de sustrato libre. No puedo decir lo mismo con la concentración de enzima total, porque acabo de decir que mi concentración de enzima no es tan grande en relación al sustrato, tan así que yo puedo tener, por ejemplo, 100 de enzima y un millón de moléculas de sustrato. Entonces, la sumatoria esta no es despreciable, por lo cual lo que yo voy a hacer es despejar la concentración de enzima libre, que es igual a la concentración de enzima total, menor el complejo. O sea que, si yo resto la enzima total menos la enzima unida al sustrato, me va a dar una enzima libre. Ahora, la razón por la que yo hago esto es por encontrar una nueva forma para seguir operando, en donde simplemente voy a reemplazar esta nueva expresión de enzima libre y la voy a reemplazar en mi ecuación número 5. Entonces, reemplazando esto por la concentración de enzima libre en la ecuación 5, me da que la concentración de enzima en sustrato es igual a la total menos la del complejo por la concentración de enzima en sustrato dividido por Km. El problema acá es que voy a tener dos complejos de enzima en sustrato en ambos miembros, entonces voy a realizar una distribución y una simplificación, lo cual me va a llegar a esta expresión. En donde finalmente tengo una buena expresión que me relaciona la concentración de enzima en sustrato con la concentración de sustrato libre. Entonces, volviendo a mi ecuación principal, a la primera que hicimos, donde dijimos que la velocidad catalítica es igual a K2 por el complejo, yo voy a reemplazar todo este miembro por el complejo, generando una nueva expresión 1A, en donde la velocidad catalítica es igual a K2 por la enzima total, por la concentración de enzima total, por el sustrato dividido por Km más el sustrato. Entonces, yo finalmente estoy teniendo una buena ecuación, porque tengo una variable dependiente, que se está relacionando por una variable independiente. Ahora, para finalizar, vamos a retomar un día de velocidad máxima. Cuando mi velocidad catalítica es la máxima, la concentración de enzima en sustrato también va a ser máxima. Entonces, velocidad máxima es igual a K2 por concentración de enzima máxima. Ahora bien, si a una velocidad máxima toda mi enzima está a ir al sustrato, quiere decir que no tengo enzima libre. Entonces, mi enzima total va a ser igual a la concentración de enzima en sustrato. De ser así, vamos a reformular esta expresión y decir que velocidad máxima es igual a K2 por la concentración de enzima total. Despejando la enzima total, nos da que es igual a B máxima dividido por K2. Si yo reemplazo esta concentración por este miembro en esta expresión, nos va a dar una simplificación que nos llega finalmente a la ecuación final, donde velocidad inicial es igual a velocidad máxima por concentración de sustrato, digo Km, más la concentración de sustrato. Y así finalmente llegamos a esta expresión. Ahora, ¿cómo vamos a interpretar esta expresión? Esta expresión que sí me relaciona la variable dependiente con mi variable dependiente en relación a velocidad máxima de Km. La interpretación de esto la vamos a ver en el siguiente video.